¿Tu nombre, Ricardo? Mi nombre es Jesús Iván García Solano, soy nuevo delegado de Protección Civil, Región Costa. Nos encontramos ahorita aquí en el entronque carretero conocido como el Retén, para dar el banderazo de inicio al operativo Semana Santa Segura 2023. Ya en este evento colaboran los tres niveles de gobierno. ¿De qué día va a ser? Bueno, inicia el día primero de abril y termina el día 16 de abril. Se van a localizar tres módulos de información y seguridad. El primero va a estar ubicado en la comunidad del Ciruelo, el segundo va a estar ubicado aquí en el Retén, y el tercero va a estar ubicado en una comunidad que se llama Hornos Pajaritos. De igual manera, tenemos colaboración por parte de instituciones altruistas, como es Cruz Ambar, Sistema de Rescate SOS, y de entrada la Sedena, la SEMAR, la Guardia Nacional y autoridades regionales. ¿Cuál va a ser la forma del apoyo mutuo entre las autoridades municipales, estatales y federales? Se está trabajando en una coordinación para que esté la información en flujo constante para poder apoyarnos dentro de nuestras áreas. ¿Algo más si quieres agregar? No, pues invitar a la población en general a tomar sus precauciones, si van a visitar, si van a viajar, si van a visitar acá la zona de la costa. Eviten tirar basura a la calle, sobre todo botellas de vidrio, ya que estas crean un efecto lupa y pues es indicio de algún incendio. De igual manera, que tomen todas las medidas de seguridad pertinentes, que revisen su vehículo antes de salir, si es posible que lo lleven a un mecánico para que lo revise, no conducir en estado de ebriedad y sobre todo tener responsabilidad con el entorno. ¿El mismo número sigue siendo el 911? Sí, el número de seguridad ante cualquier emergencia es el 911. Puede comunicarse ahí sin ningún problema y va a ser atendido. Ya dependiendo del tipo de contingencia que presente, ya el 911 ya llama a la autoridad competente para darle seguimiento. ¿El nombre de cargo no? Arquitecto Jesús Iván García Solano, nuevo delegado regional de protección civil en la costa.